hola una de las configuraciones que siempre me pide la gente que trabaja con con adobe animate es que necesitan un pincel fluido y que no tenga retraso a la hora de dibujar hoy os voy a compartir esta función cómo configurar un pincel clásico para tener fluidez de dibujo y que no haya retraso al trazado lo primero que tenemos que seleccionar es la herramienta de pincel clásico el pincel clásico es el de toda la vida de flash y aquí en este caso os invito a que activéis el objeto de dibujo porque cuando trazamos un objeto de dibujo está agrupado pero es editable que se puede evitar desde fuera les configuramos el pincel con un objeto de dibujo y le bajamos la opacidad con un 50% al color activamos el tamaño que queremos y desactivamos el suavizado el suavizado si lo tenemos activado consume recursos entonces mi recomendación es que para trazar para hacer bocetos es mejor que lo desactive pues una vez que ya lo tenemos configurado vamos a empezar a dibujar yo tengo un cine o bergerac un boceto que hice para una hora de teatro y con ello voy trazando como veis al tener los objetos de dibujo se montan unos encima de otros y nos da una sensación de tonos de lápiz es vectorial que es lo que tenemos que tener en cuenta pero tenemos que esa esa variedad de tonos nos acerca un poco a lo que es el dibujo con grafito es aproximado nos da mejor feeling al menos para mí entonces yo sigo trazando voy trazando los dibujos con la herramienta de pincel clásico configurado como lo tenemos y voy haciendo mis mis líneas como veis están agrupados por partes entonces esto es bastante editable podríamos variarlo y al no cruzarse es más fácil seleccionar partes y queremos escalarlas sin que queden que queden que tener que redibujar entonces voy dibujando las partes del personaje el bigote el pelo con las curvas entonces ya tengo esta parte todo esto que tenemos aquí voy a dejarle un poco aquí la perilla todo que tenemos aquí es un boceto todo este boceto como es vectorial podría seleccionarlo y podría escalarlo por lo tanto esto siempre es una ventaja siempre escalar hacia abajo no hacia arriba mejor dibujar en grande que en pequeño pero voy a terminar un poco el trazado voy a añadirle el ala del sombrero y ahora termino esa parte de la del sombrero y ahora la pluma que tiene también el sombrero como veis voy tirando de boceto voy haciendo un raf para tener fluidez en el dibujo voy a terminar la capa un poquitín más ancha el cuello y voy a seguir trazando y ahora ya selecciono todo y lo escaló lo escaló para reposicionarlo en la escena para ahora empezar a hacer el final de acuerdo entonces duplicó la capa la bloqueo le bajo la opacidad y ahora ya empiezo a hacer con el lápiz lo que está explicado en otro vídeo de clina en este caso bueno tiene más que una función activada él el pincel que lo voy a que lo voy a configurar para que quede en línea continua sin grosor entonces sigo sigo trazando voy a bajarle un poco el grosor voy a ponerse un 6 y sigo trazando esto ya es algo que os explico en otro vídeo de clina con 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 lápiz la ventaja que tiene el vectorial es de posicionar los trazados sigo trazando sobrepasó los los trazos los sobrepasó porque luego es fácil recortarlos y me queda más fluida de línea puedo cambiar un poco la el suavizado del lápiz esto es con un poco la configuración le puede ajustar un poco el suavizado como habéis visto el sombrero el ala del sombrero ya veréis que luego lo arreglamos en la parte final tenemos otra parte de la la nariz vamos a seleccionar aquí el bigote vamos a hacer la perilla que si nos sale bien repetimos ahora el pelo y el trazado del pelo con la pluma del sombrero voy a hacer ahora la parte del cuello la capa aquí aunque coincida luego lo voy a limpiar una parte de la capa y otra parte de la capa pues ya lo tenemos ahí limpio de acuerdo terminando con los ojos que puede un poquitín de suavizado y ya tenemos nuestro personaje con la línea limpia ahora que tenemos que hacer es ajustar partes que tenemos aquí por ejemplo corto y desplazo el imán que tienen el pincel es una maravilla oculto ahora y ahora selecciono todas las partes después de suavizar algunos detalles que puedo entrar dentro hoy y suavizarlo de acuerdo los últimos retoques otro suavizado ahora selecciono todo y todo lo voy a romper en partes de acuerdo en partes es que queda todo separado y ya puedo utilizar la goma de borrar con el bote con el grifo que me permite borrar los sobrantes esto es una maravilla porque nos permite agilizar el proceso de limpiado entonces yo quito todos sobrantes para quedarme con la línea ya limpia con todos los vértices adecuados y ahora tendré que ver si tengo que retocar algo por ejemplo en la línea del sombrero pues puedes hacerlo simplemente sección de esa parte y darle a suavizado y así es como se puede configurar el pincel para dibujar en boceto hasta otra